Gracias, señor Presidente. Señor Presidente, esta es una modificación de la Ley 26052 que lográramos, no sin mucho esfuerzo, con mucho esfuerzo en el año 2004, desde la Provincia de Buenos Aires como ley nacional, para desfederalizar en la medida necesaria los delitos vinculados al tráfico de estupefacientes. Las provincias podían adherir o no a la misma. Esa ley ya decía cosas que el diputado Enchico acaba de decir que son novedadas, pero no son novedadas. Por ejemplo, que cuando se genera una contienda de competencias triunfa la competencia federal. Lo dice exactamente la ley, no sé por qué se repite acá. Lo que me llama la atención es, primero, que haya una fundamentación en la cual parece que las provincias no han hecho otra cosa que molestar las investigaciones, que como firma esto, supongo serán las investigaciones que hace la Ministra Bullrich sobre el narcotráfico, que nos informa permanentemente de cómo quema marihuana. Es notable porque en la fundamentación, la impresión que da es que la ha escrito el publicista del gobierno, en virtud de las importantes tareas desarrolladas, el Ministerio de Seguridad aumentó sustancialmente el decomiso de sustancias prohibidas, etcétera. Sin ninguna cifra ni un corno, eso es, hay que creerle porque se viste de gendarme. Entonces hay que creerle. Ahora, la verdad es que la fundamentación de la ley que quieren empezar a modificar, porque este es el comienzo, por eso la fundamentación amada con basta, y después no se animan y hacen dos artículos nada más. Uno de los cuales también tampoco sirve, porque cómo vamos a instituir por ley que se haga una mesa de trabajo. La mesa de trabajo la hacen las provincias si se les da la gana, no por ley. Si se les da la gana y adhirieron a la ley. Si no adhirieron a la ley, no hacen ninguna mesa de trabajo. Entonces respeten el federalismo y convénzanlos, en lugar de meter una ley que diga que van a hacer una mesa de trabajo. Es como armar una comisión, es como hacer una mesa de trabajo, un grupo de acción dentro de un ministerio, lo que fuera. No son leyes, son decisiones políticas, que se conversan políticamente. Por lo tanto, está bastante de más, la ley está bastante de más. Quiero decirle algo más. El tema del narcotráfico no se resuelve dejándolo solo en manos de los jueces federales y dejándoles casi nada a los jueces penales provinciales. El tema del narcotráfico se empieza a resolver por el narcomenudeo, porque el narcotráfico necesita copar los barrios, copar barrios, y si son barrios humildes, mejor, porque obtiene mucho más vendedores en los barrios humildes, por obvias razones. Necesita vender muchas dosis, no necesita vender grandes cantidades, no puede. Las grandes cantidades se venden en otro lugar, muy lejos de los jueces federales y de los jueces provinciales. Entonces, copar el barrio es el objetivo. ¿Cuál es el objetivo del gobierno que no lo cumple? Copar el barrio de otra manera, con redes de madres, padres, de información, etcétera, protegidas por el Estado, protegidas por la policía y por ley, por ley de la Nación, que la tiene la provincia y no la tiene la Nación. Así que despreciar el narcomenudeo y pensar que el narcomenudeo no tiene importancia, es no entender nada. Cuando agarran a un pescado grande en un country que tiene 6 autos y 7 yates, lo que están haciendo es sacando un tipo de circulación que generalmente ya está retirado y por eso está ahí, y enseguida es suplido por otro. Pero nosotros seguimos jugando a la casa tipo James Bond, cuando el tema está en desarticular las redes de narcomenudeo de abajo hacia arriba. ¿Por qué? Porque hay que vender muchas dosis para tener diferencia, para hacer rentabilidad. Por lo tanto, hace falta la intervención de muchísimos jueces y el número de jueces federales en las provincias no ha crecido ni por asomo en relación a la tasa de aumento de la narcocriminalidad y el aumento de las adicciones. Por lo tanto, estamos jugando teóricamente con algo que no puede ser llevado a la práctica en la realidad. Nosotros hicimos la ley anterior, en el 2004, no porque queríamos tener poder, sino por la experiencia de que los jueces federales dicen, tráiganme los pescados grandes, si no, no me molesten. Con lo cual, nunca se molestaban. Nunca se molestaban, entonces no se podía seguir el narcotráfico con los jueces federales. Entonces hicimos esa ley. Y a partir de ahí empezamos, sí, a poder tener acciones concretas, a poder enjuiciar una cantidad de vendedores y gente que la gente denunciaba. Esa ley está basada en lo empírico, no en la teorización ni en la teoría de lo federal versus lo unitario. No, en lo empírico. En cambio, esta ley es el camino de la centralización del poder en el ministerio, que se autoelogia acá y que pretende de esta manera convencernos a todos que es el único que puede combatir el narcotráfico, que por otra parte es lo único que habla la Ministra Burse, porque si tiene que hablar de otras cosas, mejor que se calle la boca. Entonces esta ley es una engaña pichanga. Nosotros nos vamos a abstener, porque no queremos que nos diga nadie después que una ley que era supuestamente con el narcotráfico no tuvo nuestro voto. Sí, no va a tener nuestro voto, pero tampoco va a tener nuestro voto negativo, por si acaso. Pero esta ley es un mamarracho. Muchas gracias. Gracias, señor diputado.